¿Qué es la bendición del Señor? El Señor está leyendo el libro del Génesis, capítulo 6, 5, 8 y luego capítulo 7, 1 al 5 y luego el versículo 10. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón y dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con sus cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. Y así continúa la palabra de Dios. Esta primera parte, queridos hermanos, Le pesó al Señor el haber creado al hombre. Y entonces toma esta decisión. Esto nos lleva a la autodestrucción. El diluvio universal, queridos hermanos, significa justamente el diluvio de problemas, el diluvio de injusticias, el diluvio de haber torcido el derecho, el diluvio de las injusticias. El diluvio universal, el diluvio universal, el diluvio universal en toda la humanidad. Da eibesereko eben de ayeba, sino que es en mi nación y no es solamente en mi nación, es también en todo el mundo, ¿verdad? Es el hombre que lastimosamente no sabe utilizar de esta riqueza tan grande que Dios puso en sus manos. Y pudiésemos, pudiéramos nosotros verdaderamente vivir tan bien, pero necesitamos tomar conciencia. Y entonces el Señor no diría esta frase que pesa tanto. Voy a tener que destruir toda esta creación que he hecho, esta creación tan hermosa, lastimosamente. Queridos hermanos, pidamos al Señor conciencia y sepamos aprovechar de todo lo que el Señor nos ha dado a favor de nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.